Música Música Ay, yo soy hijo de hermano, y a Dios me voy a casar Pobreza, aquí se salen, y un sobrón de poder Pobreza, mi tierra, mi carete, te lo llevo a descansar Música Música Ay, yo soy hijo de hermano, y a Dios me voy a casar Por la plaza, y a Dios me voy a casar Y a Dios me voy a casar Y a Dios me voy a casar Música Me llena y llevo a la sana, la trajeron por mi guerra Música Y la monta no iba a seguir, salen a suerte y afuera El ritmo va a saber, que todo junto a la fiera Música Que no te llenaste a yegua, y luego te encerraron Música Pobreza, mi cara, te encerraron por mi guerra Y la monta no iba a seguir, que todo junto a la fiera Música 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 ¡Suscríbete al canal!